Bueno, aquí estamos charlando. A veces me gustaría que ustedes pudieran escuchar las cosas que se dicen... ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Ay no! Trasbatidores. Sí, fuera del aire. Pero siempre es bueno darle la bienvenida a Leo. ¿Usted no estuvo abandonados el miércoles pasado? ¿Tiene una multa? Me ausente un poquito, nada más. ¿Tiene una multa? ¿Tiene una multa? ¿Cómo le va? Bien. ¿Todo bien? Muy bien. Muy elegante. Ambos se pusieron de acuerdo con los colores. Es de moda. ¿Van a firmar algún pacto? Vamos a firmar el pacto de las camisas azules. ¿Cómo le va? ¿Cómo están? Bueno, maravillosa y excelentemente bien. También estamos en el mejor mundo, que es en el de los vivos. Y en el mejor país del mundo. Este es nuestro. Yo estoy segura que eso es así. Claro, claro que sí. Pues donde andan las cosas ahora no muy bien será en el ámbito del transporte. A partir de la promulgación puesta en vigencia desde que fue publicada la ley 63-17, que es la ley de movilidad, de tránsito y movilidad que tenemos ya en República Dominicana y que tenemos también recientemente designada a la directora del INTRAN, que es el órgano rector de esta ley. Sin embargo, tenemos aún las distintas instituciones que por ley fueron ya eliminadas. Evidentemente, esto obedece a la gradualidad y que no podemos agarrar de golpes y borrazos, borrar todas estas instituciones, siete en total, y pasarla definitivamente al INTRAN. Lo que sí llama la atención es que de ahora en adelante van a comenzar las voces de protesta del sector transporte y de quizás hasta de los propios empleados que están dentro de estas instituciones. Pues resulta y viene a ser que ahora van a venir, porque esta ley establece una serie de requisitos que hay que estudiarla muy bien. Esta ley es una ley innovadora completamente y esto indica que la República Dominicana está en un círculo que está organizando el país y que está tratando de proteger a lo que serán las futuras generaciones en el marco normativo, en el marco legal. Tenemos muchas leyes nuevas y se discute ahora dentro del ámbito de lo que son los nuevos tiempos, el código penal. Esta nueva ley contempla la limitación de edad para el ejercicio del transporte. Y ya comenzaron las voces a salir en donde supuestamente más de 80 mil choferes quedarán fuera, es decir, estarán excluidos porque esta ley no le permitirá, no le permitirá estar al frente de un volante. Pero ¿qué hace una persona ya con 70, 75 años, aunque su necesidad así lo haga, prestando este servicio? Es un riesgo total. De manera que la ley yo creo que es previsora en ese sentido. Y a estas 80 mil personas, supuestamente, que pueden quedar sin empleo, porque se les busque otro oficio, que se les pongan de controladores, de chequeadores, de supervisores, de fiscalizadores. Es decir, no pueden quedar sin empleo necesariamente. Lo que tienen es que desocuparlo en esta situación, en esta actividad y pasarlo a otra. Enhorabuena la aplicación de la ley. Estoy absolutamente convencido que una vez apliquen esta ley, el tránsito debe de mejorar sustancialmente. Otro aspecto de esta ley es que esta ley no contempla la sindicalización. Sin embargo, tengo entendido que el Intran, a través de su directora, se apresta en los próximos días a una reunión con los sindicalistas. Bueno, pero, ¿de qué sindicalistas estamos hablando? Si aquí esos pseudo-sindicalistas que han pasado toda una vida ordeñando la red pública, que se hacen llamar sindicalistas, realmente lo que son, son verdaderos empresarios del transporte. Y no podemos supeditar la ejecución de esta ley, las disposiciones de esta ley, a la voluntad melaganaria de un grupito compuesto por cinco o seis personas que controlan el tránsito. La ley es para todos. La ley debe ser útil y, sobre todo, debe justificarse en sí misma. Pero no podemos dar marcha atrás con este tema de la ley, aplicar la ley, que es lo que debe hacerse. En el día de ayer se leyó la sentencia que condenó al señor Blas Peralta a 30 años. Y creo que el tribunal, en la lectura que dio, dio una explicación que posiblemente, posiblemente, la corte la puedan valorar. Porque entiendo yo esa explicación que dio está contenida dentro de la propia sentencia. El tribunal dijo que no se trató de un homicidio involuntario, sino todo lo contrario, que fue un homicidio culposo, voluntario, y que no hubo ningún arrepentimiento, sino que hubo toda una trama y con una intención de llevar a cabo y terminar con la vida de las personas que abordaban esta agiteta, en el caso del profesor Mateo Aquino Febrillet. Yo entiendo que la condena es cónsona al hecho, ahora vendrá una labor jurídica en el recurso de apelación, y ya el imputado mayor, aquí en este caso, el señor Blas Peralta, anunció que por una revelación divina que tuvo, en tres años estará en la casa. Eso es un chiste de malagrado. Porque el señor, si ciertamente es amor, pero también es fuego consumidor, y da latigazos. Y si no, acuérdense cómo entró Jesucristo al templo donde estaban los venduteros, que entró con el látigo en la mano. Esa es una sentencia que es ejemplar y será por mucho tiempo valorada. Esperemos a ver lo que va a pasar. En el propio ámbito jurídico, tenemos que existe un caso que se está conociendo entre el señor Faña y el ministro Peralta, por un tema de una difamación. Los funcionarios públicos deben de entender que están sujetos a la crítica, y que por cualquier cosa no debemos de ir a acudir a la vía democrática y legal de reclamar o demandar. Sin embargo, cuando usted se siente comprometido, cuando usted se siente que su honor ha sido láctimado, ahí es que usted debe de ir, a reclamar y la reivindicación de sus derechos. Y por el contrario, tanto lo que usamos los medios de comunicación, como lo que tenemos la facilidad de expresarnos a través de ello, los políticos principalmente deben de entender que el derecho a la expresión no es una licencia para que usted diga lo que le venga en gana. Y si usted se equivocó, y si usted la fuente lo engañó, pues sencillamente usted lo que tiene es reconocer y decir, bueno, la culpa no es mía, la culpa fue de la fuente, y yo lo que quise fue de que haya más transparencia y de que todo el mundo se ajuste a lo que debe ser la equidad y la igualdad. Pero de ahí a que nosotros estemos dañando honra y dañando la buena imagen y el buen nombre de las personas, hay un gran trecho y que debe recorrerse en los tribunales. Yo espero que este caso pueda resolverse de la manera que la ley entienda o que las partes puedan acercarse. Pero no es bueno estar discutiendo tantos asuntos y debatiendo estos temas que no van a arrojar al final nada bueno. A la justicia, aunque tiene una espada de Damocle y una venda y una balanza, la justicia es la justicia y la justicia se le aplica a todo aquel que así lo merezca. También el Tribunal Superior Administrativo rechazó un recurso de amparo que había interpuesto una empresa contra precisamente el ministro. Entonces, vamos a ver qué va a pasar ahora, porque me imagino que van a acudir a la vía recursiva y veremos cómo los funcionarios del gobierno estarán inmersos en los temas judiciales. Yo quiero aclararte algo. El tema de la demanda, la cual en el día de ayer fue archivada, en cuanto a... El recurso de amparo. El recurso de amparo. En este caso, no en el de FAÑA y el PRM, el ministro de la Presidencia, el director de aduana y el de agricultura, están en su condición de ministro. Claro. O sea, no es en condición de, en la reclamación que realiza en este momento, realizaba por los contingentes ancillarios, contingentes para exportar la leche. La empresa es almacenes generales y depósitos del agro-MC. Sí, pero realmente eso es la cantidad de leche que puede traer, importar una empresa al país. Esa es una cuota que ellos están reclamando, en un momento o dos se les subió y luego se volvió a poner donde tenía que ir. Y cada vez que hay ciertos ciclos, eso es la DOM. La DOM siempre tiene ese problema. Lo que te quiero decir es que esa reclamación es contra... Si Juan Pérez fuera el ministro, Juan Pérez tuviera la reclamación. Claro, claro. O sea, en cuanto a ese caso, que no es como el que tú mencionabas. No, no, son distintos, totalmente. Hay algo que yo no entendí de una declaración en el ámbito judicial también que dio el presidente del colegio, que él pidió respetar la solemnidad del tribunal. El jurista, el presidente del colegio, Miguel Surún, habló, tras ser cuestionado con relación al grupo de personas que, con carteles en manos, fueron al Palacio de Justicia y comenzaron a lanzar calificativos y ofensas contra el ministro de la presidencia, José Ramón, cuando estuvo en la audiencia con el señor Faña. Yo no entiendo realmente, porque aquí hay personas que creen que el derecho a la protesta, que el derecho a usted decir que no está de acuerdo con algo, le da el derecho a usted a ocupar las vías públicas, le da el derecho a usted a ocupar instituciones e incluso decir cosas peores que las que se están discutiendo dentro del escenario del tribunal. Y entiendo que la seguridad del Palacio de Justicia, a veces usted va ahí y le revisan todo y usted va debidamente ataviado, que se ve que usted es un abogado. Y le revisan todo, usted ve que lo están manoseando y cosas que dejan mucho que decir. Entonces yo no entiendo cómo es que un grupo de personas puede llegar hasta el frente de una sala de audiencia poniendo en peligro a todo el que esté ahí, porque si hay una persona que está en contra de esa postura, entonces ahí va a haber una confrontación. A decirle cosas a personas que están discutiendo dentro del terreno donde deben discutirse las diferencias legales, a vocear y vociferarles cosas a otros. Esas son cosas que no deben de pasar en un país democrático. Y lleva razón el presidente del colegio cuando llama la atención para que se repete la solemnidad, no solamente de un tribunal, sino del entorno de ese tribunal. Y aquí la mayoría de tribunales están llenos de cosas que no son dignas de una justicia como la que nosotros tenemos, que realmente tenemos un gran cambio en este país. Miren, definitivamente ya el movimiento verde comienza a enfilarse por donde debe de ser. Un movimiento que yo en lo personal entiendo que ha dejado mucho que decir a este país. Y será recordado por mucho tiempo. Y ojalá ese verde de este movimiento pueda germinar. Y con los principios que enarbolan, aunque muchas veces no estoy de acuerdo con las famosas proclamas que hacen, yo entiendo que este país sí necesita que se luche por la impugnidad, contra la impugnidad y contra la corrupción. Este movimiento en un juego de ajedrez ha puesto en jaque al gobierno y ha hecho y ha obligado que el gobierno tenga necesariamente que tomar algunas medidas de respuesta. Ahora, los jesuistas dan el apoyo activo y directo a la marcha verde. Bueno, por lo menos ya comenzamos a ver quienes realmente comienzan a apoyar al movimiento verde. Quienes van a estar detrás del movimiento jesuista. Y después veremos si realmente el movimiento verde llegará a consolidar sus aspiraciones, a aspirar por las posiciones públicas y encarar realmente esta cuestión de impugnidad y de corrupción que hay en el país. Enhorabuena ese apoyo de los jesuistas y ojalá sigan saliendo las personas que siguen apoyando al movimiento verde. Entre ellos, yo estoy de acuerdo con el movimiento verde. Creo que el movimiento verde, la esencia del movimiento verde, debe de ser así ahora bien. Debemos hacerlo con respeto. Y debemos de hacerlo dentro del marco de la ley. Otro tema que también debe de ser es que en el Ministerio de Educación, ahora hay una confrontación con los maestros, porque los maestros, el ministerio está adecentando la nómina. Y los maestros quieren que el ministerio siga el festival que tiene de desorden. El Ministerio de Educación es uno de los ministerios más grandes que hay y por ende, también el desorden más grande. Este ministro que está ahí, que está haciendo una labor, yo entiendo que es incomiable, para lo cual se le designó, porque él no vino de Marte, sino es de aquí, y está haciendo lo que hay que hacer y lo que deben de hacer todo funcionario público, que es cumplir con el mandato de sus funciones. Pues ahora resulta que el ADP advierte que no permitirá que ningún profesor sea maltratado y menos si está laborando. Y el que no está laborando, señor Hidalgo, ¿qué hay que hacer? Que se depure la nómina y se haga lo que tenga que hacer y que el que esté laborando, bueno, porque siga laborando, ese no tiene ningún temor. Enhorabuena esta depuración que está haciendo el ministerio. En el día de ante de ayer también fueron juramentados en el Tribunal Administrativo la jueza Úrsula Carrasco Márquez y Claudia Peña Peña para la primera y segunda sala del Tribunal Administrativo, que va a tener muchas labores. Y como no habíamos hablado de la designación de los nuevos jueces para la Suprema Corte de Justicia y para el Tribunal Electoral, yo entiendo que fue una elección excelente, de profesionales excelentes y de personas que van a cumplir con su rol. Entonces, es posible, es posible que vengan las críticas y sobre todo que el Tribunal Electoral va a tener mucho trabajo, Michelle, porque se adecina ya la campaña y va a venir mucho trabajo. Vamos a ver qué va a pasar. ¿Qué le parece, Michelle? Bueno, es así. Hay que ver ahora sus acciones van a decir como si la gente va a estar de acuerdo. Claro, claro. La gente de una vez se da cuenta. El sensor. Ese es el sensor. ¿Por dónde es que viene a la cosa? Sí. Bien. Vamos a una breve pausa y regresamos inmediatamente. En Viamar estamos de feria con la Fleximóvil VHD León. Aprovecha las facilidades desde un 15% de inicial hasta 6 años de financiamiento. Pregunta por nuestros modelos cashback de fábrica, seguro y mantenimiento incluido, garantía de fábrica. Y comienza a pagar en enero 2018. Ven por tu Mazda CX-3, CX-5, Kia Sportac, Kia Rio, Kia Picanto, Jack S3, Jack S2, Ford Explorer, Ford Edge. Visita nuestras sucursales o entra a grupo de amar.com. Ya puedes poner un sistema de paneles solares de abaste dominicana y producir toda la energía que consumes en tu casa o negocio de manera simple y efectiva. Tenemos soluciones con bombas de agua solares para sistema de riego, proyectos agrícolas, industriales y piscinas, servicio profesional y confiable para bajar o eliminar tu factura eléctrica, financiamiento flexible que se paga con lo que ahorras, garantía en servicio y mantenimiento incluido. Produce lo que consumes a base dominicana. Soluciones en energías renovables. La central termoeléctrica Punta Catalina continúa su construcción de forma socialmente responsable. Proyecto avalado por la prestigiosa firma norteamericana Stanley Consultant. Punta Catalina avanza en generar más energía para todo el país, consolidando el avance del sector eléctrico nacional. Ha producido más de 5.000 fuentes de empleo con los más exigentes estándares establecidos por la IFC. Hoy, sigue su construcción para contribuir a suplir la creciente demanda de energía eléctrica. Caminamos hacia 24 horas de luz en todo el país, iluminando en el presente para el futuro del país. Bien, continuamos aquí con síntesis y los principales temas. Hablábamos del problema de Faña y el ministro de la presidencia. Yo creo que eso cogió su curso. Esperamos que los medios de comunicación y la gente siempre cuando no tiene muchos argumentos vamos a decir probatorios recurre a la opinión pública. La opinión pública lo hace, se trata de condicionar. Eso de tú tener gente afuera lo digo, yo ayer presenté lo que él puso como prueba y no es más que una de sus empresas participó en una licitación, lo que se llama una subasta pública, inclusive hoy usted tiene que los industriales ven correcta la subasta realizada por la Bolsa de la Comisión Empresarial. Es un tema delicado, hay muchas políticas públicas que se pueden cambiar y de eso vamos a hablar en un momentico. Señores, miren que bien estas informaciones como uno tiene que verlas por algún sitio diferente. el Comité Político decidió que Temístocles, Segura y Valentín se integren a ese organismo. Bien hecho. pero en la Cámara de Diputados ayer el PRM ratificó a Alfredo Pacheco como su vocero. Qué bueno que los partidos le estén dando el voto de confianza a sus miembros que todavía lo que son es imputados, ¿verdad? Claro. No son culpables hasta que se demuestren y debe de ser así. Usted hablaba de cómo se juega con una reputación y no es fácil. Tenemos en el caso de Venezuela Aparecieron Leopoldo López y Ledesma están en su celda. El Supremo de Venezuela no el gobierno dice que tenían un plan para fugarse. La ONU pide la liberación inmediata de ellos dos. Londres acusó a Maduro de actuar como un dictador y la Casa Blanca hace advertencia sobre la seguridad de los opositores presos. ¿Ok? Oigan bien pero ¿dónde anda Venezuela? Maduro dice que no le interesan las sanciones de Estados Unidos. Aparecen los presos, el tribunal dice dónde están y que se querían fugar. Tres posiciones importantes. Estados Unidos que cuiden los presos. Londres que es un dictador. La ONU que libere los presos. Y Maduro que le importe un carajo las sanciones. Y la procuradora ahora también renunció. El parlamento venezolano tomará medidas para deponer la asamblea constituyente. También vemos dos diputados del gobierno que renunciaron ayer de la asamblea. Parece que no se van a involucrar en esto. Hay muchos muchos temas. No quiero pasar y continuar sin decir que Puerto Rico apela a la marihuana para combatir la crisis. De esto hablamos bien la semana pasada y decíamos que dentro de una motivación para reafirmar el uso de... que ya era medio legal, ¿verdad? Pero no estaba muy claro en Puerto Rico de la marihuana. al final de la... de la... vamos a decir del decreto o de la orden donde se autoriza el uso de la marihuana se pone y esto incrementa y ayuda a la economía al trabajo. ¿verdad? Entonces que no lo tienen que poner medicinal. Pero miren como los países cuando se trata del dinero se acaba todo, ¿verdad? Ahí mismito Estados Unidos ignora leyes medioambientales en la construcción del muro de San Diego. El muro va y no hay medioambiente. Así el otro día dijeron vamos a bregar con carbón no hay... no salimos del... del acuerdo. Cuando es dinero es dinero y cuando es interés es interés. No importa. Nosotros tenemos que tener mucho cuidado con el caso migratorio y tenemos que anunciar que en el día de hoy hemos... solo en un mes deportado alrededor de 19.000. Sí. ¿Verdad? Y en lo que va de año Estados Unidos ha depositado... ha... deportado 1.420 dominicanos. Eso sí lo vemos que llegan. Sí. Aunque hay que reconocer que no todos son por temas migratorios. Claro. O sea, hay gente que lo que ha estado... que ha cumplido condena y que lo deportan. son indeseables sociales que vienen para acá. ¿Y? Indeseables sociales que vienen para acá. Con máster. Ah, porque hay sin máster. Sí, no, vienen de allá con máster en robos y en... Pichel, en Venezuela es bueno y yo me preguntaba mientras tú leías esta y analizabas estos temas, ¿cuál es el papel de República Dominicana ante la situación de Venezuela? Nosotros tenemos que revisar la política exterior y sobre todo el Ministerio de Relaciones Exteriores, que yo entiendo que está haciendo un mal servicio a ese pueblo de Venezuela. La mayoría de países le están diciendo no a ese mamotreto de constituyente que ha hecho Maduro y fíjate que la fiscal general que Marcela me refiere que renunció ayer está abiertamente diciéndole al gobierno que está cometiendo abuso contra una población y yo entiendo que el final de Maduro ahí en ese país va a ser desastroso y este encarcelamiento evidentemente que político porque el poder judicial que nos llamamos nosotros allá el tribunal judicial que ellos tienen que están descartando la posible fuga de dos personas que están ahí no Michelle esas personas lo que están es y yo entiendo que Maduro está convirtiendo en presidente a López y él va a salir por ahí por la puerta chica y posiblemente en una cajita chiquita también con un pueblo no se juega yo entiendo que nosotros como dominicanos debemos asumir otro papel frente a Venezuela es así hay hay inclusive con nuestro invitado de hoy podemos hablar sobre todos esos temas porque no solo maneja la parte internacional sino los aspectos políticos de esto nosotros por ejemplo tuvimos la oportunidad de hablar conversar con Jesús Seijas un periodista empresario que está en el país realizando unos estudios esas muestras y eso y te digo que la situación de Venezuela cuando tú conoces su estructura lo que quieren los políticos tú comienzas a ver que si Neopoldo salió pero ahí mismito se fue la mujer para para Estados Unidos con la familia que si los otros políticos Caprile y no realmente ellos parecen que perdieron la capacidad de decidir lo que quiere de hacer lo que quiere el poder se están preocupando nada más por el poder el poder el poder y hasta que ellos no se identifiquen con la gente decían que no hay líderes no si hay el problema es eso es que los políticos no están aparentemente pensando en lo que quiere la gente si no vuelven a lo mismo a la política es difícil la situación de Venezuela sobre todo cuando nos podemos dar cuenta que tú ves que todavía parece que hay un 20% de chavistas hay 5 millones de gente defendiendo su gente ahí se votó hay gente todo el mundo dice que eso se está acabando no hay 5 millones ayer me decía un como nosotros decimos un paisano de Maturín y me decía no es que en nuestra casa estamos divididos en su propia casa y así en cada casa de Venezuela estamos pasando trabajo todos pero estamos divididos hay un comportamiento social político diferente esa gente tienen mucha gente y tienen mucho poder con todo lo que están pasando o sea del 20% abajo no han bajado no han no tienen un piso de un 20% el chavismo en cualquier condición y el 80% aquí dice que los twitter donde decían que la fiscal había renunciado eran falsos señores ojalá y la marcha verde se involucre un poquito en algunos temas me sumo a tu posición sobre la marcha verde pero creo que ya con lo de la iglesia debemos de ojalá y podamos de que se involucre en otros temas y que fijen posiciones que fije posición la marcha verde en cuanto a Venezuela que fije posición en cuanto a Haití que fije posición en cuanto al género y que fije posición en cuanto a que tiene que ser ministro de educación si deja 5 mil profesores sin cobrar o pagarle a todo el mundo aunque no trabajen porque vivimos criticando la la impunidad la corrupción y eso voy a congelar los salarios no ha votado a nadie yo recuerdo que cuando yo aprendí a trabajar una de las primeras medidas cuando uno llega a un sitio nuevo que tú eres medio el administrador ¿sabes lo que tú haces? tráeme los sobres que voy a pagar yo el primer día yo conocí a la gente ¿verdad? pero no te pueden sobrar sobres ni pueden venir dos gente a cobrar el mismo sobre y mira yo invito al ministro de educación que a lo mejor él no a que haga yo no sé si eso se puede que llame que primero que no se deje de chantajear de la ADP pero que los llame y vayan a un banco y le diga mira aquí está el dinero y aquí están los 5 mil nombres mira el dinero aquí eso se llama yo creo que un como un trost mira el dinero aquí agárralo ahí ven lo vamos desafichando venga son 5 mil personas ven el primero ¿dónde usted cobra? y ¿dónde usted trabaja? aquí ya usted se ha trasladado ah lo de usted fue trasladado muy bien no te cobra no voy a estar diciendo que no voy a pagar pero que no se deje el chantaje ahí están diciendo acuérdate que en el sistema ¿cuánto hay? 70 mil profesores y cuando hay 70 mil profesores 5 mil tú le quitas lo estás chequeando y esos 5 mil mil están bravitos y tienen diferentes focos de 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 gente acabando con el sistema nosotros no podemos apoyar que aquí cobre nadie sin trabajar claro que no tampoco podemos apoyar que ningún ministro le vote a alguien sin razón claro pero nadie se puede poner bravo porque lo chequeen aquí aquí todo el que tiene una posición pública que le dicen ven que te voy a hacer una auditoría pero eso es bueno que tenga una auditoría la transparencia ¿verdad? de hecho en la escuela paraguay hay un centro de verificación instalado por el ministerio de educación donde los directores de escuela tienen que ir con su nómina y ahí lo están chequeando parece ser que hay hasta ahora se han detectado esos 5 mil ciento y tanto casos que no justifican donde están prestando el servicio eso está bien es una buena propuesta y eso que tú sugieres es magnífico de pagar a la gente ¿y tú te imaginas que haya mil mil personas a 40 mil pesos ¿cuánto es? 40 millones de pesos así es y si son 5 mil son 200 millones de pesos mensuales que se votan o sea él tiene retenido ahí 4 meses 800 millones de pesos mínimo no es de 2 pesos que estamos hablando no aquí cualquiera en una nómina de 60 mil que tú tengas 200 300 personas sin cobrar tú estás hablando mucho dinero todos los meses para no trabajar más bueno lo que pasa es que aquí es muy bonito eso no retenlo espérate mira nosotros hoy vamos a retransmitir la entrevista con el con René Jaques el bienestar estudiantil y escuchamos cuando a ti te dicen aquí aquí se venden que no que hay problemas porque tuvimos que llevarnos para Hacienda la pago a los suplidores porque se puso tan grande el sistema y tú te imaginas que hoy tú tienes una persona que es seria y que tú sabes cuando tú estás manejando y que 4 millones de cartoncitos de leche al día 4 millones de cartoncitos 2 millones de panes así de sencillo 1700 suplidores de comida es de comida o sea cualquier escape y que haciendo transferencia directa eso no podía continuar cualquier escape en eso y tú eso una cuenta y una transferencia una cuenta y una transferencia la comida del colegio de Joaquinico y eso de auditarlo es fácil fíjate como tú hasta para calcular los profesores te da trabajo imagínate 4 transacciones al día el desayuno la merienda la comida la tarde la nómina eso es imposible cuántas transacciones se generan aquí 60 mil profesores 20 mil aulas 6 mil centros cuántos centros que hay 2 mil 500 centros 3 mil centros en el país planteles escolares hay 5 mil y tanto hasta el 2012 de ahí en adelante todo lo que se han que ya han contribuido imagínate entonces ahora tú lo que vas a decir tú te imaginas en un periodo de 5 años tú encontrás un problema ahí adentro una cosa que diga suplidor de pan que le pone 20 mil pesos a cada a cada escuela de 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 500 escuelitas del norte que nadie se sabe el nombre y eso eso es imperceptible eso no no se encuentra transferencias menores eso es imposible cuando los sistemas organizar lo da trabajo pero no nos podemos quejar nos quejamos cuando hay transparencia y no nos quejamos cuando y cuando estamos tratando de hacer las cosas bien lo que no podemos dejar que el ministro diga dicano es que ahora no hay dinero aquí sacamos 120 mil millones este año para educación enséñenme los mil millones de pesos y póngalo ahí ¿verdad? lo tenemos sí lo tenemos entonces mire venga vamos a comenzar a pagar pero hay muchísimas cosas que los gobiernos yo creo que no tienen que esperar el dinero no deben no tienen que esperar el dinero para resolver lo de la el pacto la ley de partido no se necesita esperar nada dos puntos que están pendientes ahí no sé que tanto trabajo da ya así si no se van a poner de acuerdo total no van a convencer al PLD ¿qué es lo que ustedes van a poner? que no haya voto que haya voto y eso que lo pongan simultáneo y vamos a ir saliendo de cosas ¿qué va a pasar con la ley de seguridad social? ¿la van a modificar o no? vamos a dejar que este sistema explote ¿qué va a pasar con la nueva ley de lavado? ¿eso implica qué? ¿qué van a hacer con los activos? ahí le metieron los impuestos muy bien perfecto nos vamos a organizar ¿van a incluir una amnistía en esto? ¿qué vamos a hacer con la nueva con el pacto eléctrico? hay dos puntos el de Catalina y el de la tarifa ¿vamos a durar 20 años para aprobar eso? el código procesal penal el código penal el código penal ¿por qué no terminamos? y nos estamos pasando de mojiganga entonces uno no puede tener tiempo de hablar de temas que realicen aportes nos pasamos el tiempo tratando de negociar y de combatir cosas el aborto definir no hay aquí hacer y hacer y hacer programas buenos que sumen que aporten pero aquí acabamos de realizar un proceso yo decía que aquí hay un antes y un después de Odebrecht ¿verdad? sí no es verdad que los funcionarios van a hacer lo mismo después de Odebrecht ni a trabajar igual ni a presentar igual su patrimonio ni a caminar igual ni a comprarse la misma jipeta ni la misma casa en Román eso no va a ocurrir yo no digo que no va a haber corrupción yo digo que la cosa hay un antes y un después de Odebrecht pero yo creo que se quedó claro de que la ley de compra y contrataciones todavía le queda un aspecto importante a a a modificar por lo menos a revisar claro porque cuántas veces hemos dicho aquí que que la ley tiene problemas que es un avance sí que es más transparente sí que ningún gobierno ha hecho tanto sí lo que digan ellos ahora de que todavía la ley es vulnerable yo no yo no permito que a mí me acusen de sobrevaluación en un concurso no lo permito donde yo fui y gané donde yo fui y gané y a mí no se me fijó un precio si yo veo un concurso y el que gane el precio más barato soy yo público y el otro sacó 10 pesos el otro 11 y yo 9 yo nunca voy a permitir que a mí me acusen de sobrevaluación nunca porque no había un tope la ley tiene que dijo el informe de Catalina que pasó con lo cuántos problemas vemos quién dijo que había un tope en los tucanos quién que lo dijo que el concurso decía no pueden pasar de tanto entonces hay muchas cosas que se pueden arreglar mira ahora con la ley de tránsito ojalá y hay cosas que hay que ceder si el pasaje va a subir porque donde meten 7 ahora la ley dice que nada más se puede meter 4 un corolita si qué va a pasar con los choferes de más de 65 años y miren los dos aspectos que estoy tocando que se reúne el congreso y que cree una transición en dos o tres aspectos que hay ahí un tiempo de de así como dan para los vehículos es decir que le van a dar hasta que se pongan viejos lo que nuevo lo que le den 5 o 7 años para que los que tienen hoy 55 años sepan que a los 65 se van porque los de 65 no van a trabajar más de 6 o 7 años más y vamos saliendo de problemas porque es la verdad cómo tú quieres que el pasaje no sube mira nosotros nunca hemos defendido la gente de los choferes pero si tú si tú metes un carro 7 ahora vamos a meter 4 qué va a pasar vamos a tener más orden vamos a tener más orden estoy de acuerdo en lo que yo quiero pero va a subir el pasaje bueno porque tú eres abogado si tú tienes espacio para atender 3 clientes al día después nada más puede atender 2 qué pasa bueno evidentemente disminuye Michelle pero la cosa también tenemos que ir organizando porque un carro no vino para meterle 3 personas alante óyeme tú sabes que yo yo armé a mí me encanta que vayan dos por mí por mí debieran poner los taxis todos pero lo que te estoy diciendo que hay que hacer las transiciones claro lo que pasa es que en este país siempre nos gusta dejarle las cosas al tiempo y tú verás que si le dejamos las cosas al tiempo de esa ley va a haber una vacación ley por gravedad y hay que aplicar esa ley Michelle como tú dices ese va a ser el gran problema ahora tú verás con esos 5 mil hay que cambiar el sistema aquí de transporte obligatoriamente póngase el cinturón y haga lo que tiene que hacer que no preto no preto 5 mil no hable por teléfono vamos a hacer una pausa caballeros les parece nuestro invitado de lujo que tenemos el día de hoy ya está en el estudio el doctor Guido Gómez Mazara ya volvemos gracias